Hola, soy la abogada Sol Andrada y en este segmento de Hablemos de Leyes trataremos la Ley 6738 del Teletrabajo. La presente ley tiene por objeto regular el teletrabajo y establecer las condiciones necesarias de esta relación laboral en situación de dependencia para trabajadores del sector público y privado. Tiene el propósito de impulsar la modernización, reducir costos y también ampliar la productividad de los trabajadores y de las empresas. Asimismo, busca lograr conciliar las relaciones laborales y las responsabilidades familiares. El teletrabajo es una modalidad especial que consiste en prestar un servicio, realizar un trabajo o elaborar un producto no en la sede de la empresa, sino a distancia, utilizando las tecnologías para este efecto. Esta modalidad puede ser acordada desde el inicio de la relación laboral en el contrato inicial de trabajo, pero también puede ser estipulada durante la vigencia de esta relación por medio de la firma de una adenda donde ambas partes deciden voluntariamente cambiar la modalidad ya establecida en el inicio por la del teletrabajo. Cabe resaltar que los sujetos de la... La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado con respecto a la denuncia de la presunta agresión sexual cometida por el comisario José Luis Noguera Orrego, ahora ex jefe de seguridad de Emiliano Rolón. La institución señaló que es funcionario de la policía y es esa la institución que debe actuar al respecto. Mientras tanto, el Ministerio Público estará atento a las peticiones. Fiscalía se aparta de denuncia. El hecho se registró en el Bañado Sur. La víctima quiso escapar, pero los sicarios lo siguieron hasta su casa para cometer el crimen. Jorge Manuel Medina, de 28 años, fue asesinado por sicarios. Ocurrió en Ciudad del Este. Una joven que supuestamente fue sacada de un alquiler por falta de pago, tomó venganza. Primero denunció al propietario por acoso sexual y posteriormente intentó quemar su consultorio. Buenas tardes y bienvenidos a Tarde Noticias en esta jornada de martes, como siempre, de mucha información. Rolando, Kiera, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Espero que bien, tarde agradable. 32 grados, ¿no? Llegó la lluvia, como estaban diciendo, por lo menos en Asunción. Vi que en otros lados había mucha lluvia, mucha agua caída, incluso esta mañana, pero acá nada. Yo ya quiero saber qué viene, ¿eh? No, viene funcionando. Kiera nos viene diciendo, va a llover, va a llover, va a llover. ¿Qué es lo que pasa a todos, Kiera? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Bueno, vamos a ver qué dice. Meteorología para hoy, ¿verdad? Porque sí, le estábamos esperando la lluvia desde ayer, supuestamente hasta el jueves va a llover, después ya va a ser lindo otra vez el tiempo, pero acá, total tiempo. Mira lo que es. Mira lo que tengo ahí el cielo. Espera, ayer. Mira lo que es. Hermosa tarde, si no pinta que va a llover. No, y ayer estaba negro, negro estaba, y ni una sola gota, por lo menos acá en Asunción, pero Merce dijo, hasta un cierto punto de la costalera, que le llovió fuerte. Claro. Pasando hacia acá. Nada. Hasta acá llegó. Hasta acá llegó mi paciencia, dijo la lluvia ayer. Pero bueno, estamos esperando porque hay mucha humedad. La verdad que está pesado el ambiente, así que bueno, sin dudas vamos a estar repasando con Kiera. Eso y muchas cosas en esta tarde. Qué tarde. Exacto, qué tarde y qué día. Día de muchas informaciones, y es que ya vamos a adelantarnos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. En este caso vamos a dar continuidad a lo que ocurría en la Cámara de Diputados con esta agresión tremenda a periodistas durante una cobertura en la que fue abordado el diputado Yamil Esgay por el caso de su hija, que fue nombrada como funcionaria en la Embajada Paraguaya en Londres, con un salario superior a los 20 millones de guaraníes. Esta tarde vamos a saber qué medida se va a adoptar, se va a proponer alguna sanción. Muchos hablan de que podría ser una amonestación hasta incluso la pérdida de investidura, pero eso va a depender en este caso de la bancada oficialista que es mayoría allí en diputados. Vamos a hablar y vamos a actualizar el caso. Y por otra parte, una situación que habla de una realidad ambiental y lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque un yacaré que estaba ubicado en el famoso, en la famosa lago, en la zona de Itá, falleció a causa de esto, de la falta de conciencia de la gente. Se encontró, luego de una intervención quirúrgica, una cantidad importante de productos plásticos en su interior, que fue lastimosamente la causa de su deceso. Se habla justamente de qué medidas se tienen que tomar. Ayer, siendo el Día Mundial, Día Internacional de la Tierra, y hablar de la conciencia ambiental, vamos a abordar este tema y también qué medidas tomarán desde este municipio. 15,7 en todo el territorio nacional. Vamos a repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas, nubladito el cielo con una temperatura de 32 grados, pero la sensación térmica 39 grados. Humedad 63%, vientos con direcciones variables que van soplando a 9 kilómetros por hora. Tarde, noche e incluso madrugada, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas según la dirección de Meteorología. Temperaturas que van a ir descendiendo de 29 a 25 en la noche y de 25 a 23 grados por la madrugada. Vamos al extendido. Cómo van a estar los próximos días para mañana miércoles. También se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. 23 de mínima, 28 de máxima. Para el día jueves se pronostican precipitaciones. 22 la mínima, 33 de máxima. Para el viernes y el sábado, día soleado, con mínimas de entre 23 y 24 y la máxima que alcanzarían los 35 grados. También hay un boletín especial. El evento meteorológico, digo bien, es un sistema de tormentas. Y vamos a ver la zona de cobertura y los periodos de afectación. Sí, Ñemucú, Misiones, Itapúa, Guairac, Paraguay, Cazapá, Sur de Central y Sur de Alto Paraná. Esto desde la madrugada del martes y hasta la mañana del miércoles 24. Asunción, Centro y Norte de Central, Cordillera, Cahuasú, Centro y Norte de Alto Paraná. Centro y Sur de Presidente Ayes, Centro y Sur de San Pedro. Desde la madrugada del martes y hasta la tarde del miércoles 24. Vamos a ver las características. Las lluvias que podrían acumularse de entre 90 y 130 milímetros. Los vientos en torno a los 80 kilómetros por hora. Las tormentas con alta frecuencia sobre el área. Y muy baja probabilidad de que caigan granillos. Vamos buscando lo que no podemos tener y olvidando lo bueno que podemos hacer ya. Bueno, y a la gente que nos hace compañía todos los días, les invitamos a contarnos cómo está el tiempo. Ustedes ya vieron cómo está Asunción, tarde soleada, con nubes, pero... Humedad. Exactamente, mucha humedad y agradable dentro de todo. Eso sí, porque tenemos, si bien tenemos 32 grados, está como ahí tolerable. De hecho que ya vamos a estar repasando también para otros puntos del país con ayuda de ustedes. Si nos envían sus reportes y nos cuentan cómo va la cosa por ahí. Exactamente, ahí ya está nuestro número. Pueden escribir y enviarnos también sus reportes, como todos los días. El WhatsApp es el 0185 30 0109. Bueno, hablamos también de esto que nos parece muy importante, manejar el calendario de pagos en lo que va de este mes de abril. En ese sentido, el Ministerio de Economías y Finanzas dio a conocer el calendario general de pago de salarios y beneficios sociales para este mes, que se extenderá desde el miércoles 24 hasta el martes 30. Este miércoles 24, recibirán el subsidio y la pensión los veteranos de la Guerra del Chaco. También cobrarán los adultos mayores y pensionados. El jueves 25, cobrarán sus haberes los jubilados de la caja fiscal. Los pagos continúan el viernes 26, cuando cobrarán salarios los funcionarios administrativos y el personal de salud pública. En tanto que el lunes 29, cobrarán los miembros de las fuerzas públicas, funcionarios del Poder Judicial y gobernaciones. El calendario cierra el martes 30, con el pago de salarios a docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias y de las universidades nacionales. Bueno, hablamos de la vacunación contra el COVID-19, también contra la influenza. Y destacan una buena aceptación entre funcionarios, administrativos, académicos, docentes del hospital de clínicas, además de pacientes y familiares, que hasta la fecha ya fueron inmunizadas 800 personas. Esto en conjunto con el hospital de calle I, San Lorenzo. Las brigadas de vacunación también recorren piso por piso estos centros asistenciales y todas las áreas para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. El objetivo es que todo el personal sanitario esté inmunizado para atender sin inconvenientes a los pacientes que acuden a estos centros asistenciales. Buenas noticias para los pobladores del Chaco. Es lo que dieron a conocer al menos en una conferencia de prensa, de hecho el propio gobernador de la zona de Boquerón es el que dio a conocer estas novedades con respecto a los vuelos semanales que podrían darse a partir de finales de este año. Detalló que el año pasado vienen conversando con representantes de las ex líneas aéreas Amazonas que operarían con un nuevo nombre comercial para conectar las localidades de Loma Plata y Mariscal Estigarribia con Asunción. Hasta el momento ya se firmó una carta de interés, se inició el proceso de certificación de la DINAC, los aviones serán bimotores y transportarán a 76 pasajeros y los vuelos durarán una hora. Vamos a estar en el departamento de Canindeyú. Tenemos que hablar de esta mujer que está siendo buscada por la policía. Ella tiene orden de captura y en ese contexto ella desde la clandestinidad presentó un habeas corpus preventivo pidiendo garantías para que no sea detenida. Pese a que en una entrevista allí en la zona de Curuatú, ella fue bastante incisiva en sus declaraciones. Ella está siendo investigada por el Ministerio Público por un caso de homicidio que había ocurrido en Villa Gatimí. Según las investigaciones de la policía, la misma tendría vínculos con Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Un hombre de 27 años, identificado como Lisandro Insfrán Villalba, fue aprendido en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en Concepción, luego de ser denunciado por violencia familiar por su pareja. El incidente involucró agresiones verbales y físicas, incluyendo un intento de asfixia. Según el relato de la mujer, los hechos ocurrieron el domingo por la noche cuando regresaban a la casa en una motocicleta. El Insfrán Villalba la sometió a sus verbales, obligándola a caminar y rompiendo su teléfono móvil. El maltrato continuó en el hogar, donde presuntamente intentó asfixiarla, agarrándola del cuello y arrojándola a la cama. La rápida intervención de familiares impidió un desenlace fatal. Bueno, la gente se reporta lastimosamente, llega a noticias no tan positivas, porque guarda relación con la inseguridad. Y en los últimos días se dieron tantos casos en la zona de Luque, Limpio Sol, donde los objetivos de estos delincuentes fueron las estaciones de servicios. Y vamos a compartir estos videos que nos llegaban para poder observar el actuar de estos delincuentes. Playeros son muchas veces las víctimas. Ahí está. Este es el primero, ¿no? Que fue en la zona céntrica de Luque. Vamos a ver, una vez más. Y la verdad que son el foco de los asaltos, todo el tiempo. Ahí se baja ya directamente al pobre playero, mientras el otro cliente estaba allí y no le arrancaba su moto, entonces tuvo que tumbar. Le pide que se levante, la punta con el arma y le va a llevar la moto. Y se termina llevando la moto. Fíjate, qué impotencia, ¿no? Porque yo no sé si no pudo arrancar su moto o por el susto ya no pudo reaccionar. Porque qué tremendo eso, Che. Sí, y esto fue en limpio. Esto fue en horas de la madrugada. Otra estación de servicio. Pasa que por lo general, miren cómo este llega. Directamente atacando, golpeando y apuntando con el arma de fuego. Ellos le entregan rápidamente todo lo que tienen en su poder. Y estuvo solo este delincuente, parece. No, estaba con su cumbre, ya está la moto. Le tapaba justamente. Serían las mismas personas. Apunta que sí, ¿no? Sí. Por esa zona estarían actuando. Es que hay una realidad. Por lo general, no cuentan con guardias de seguridad. Sí. Están abiertos 24 horas. Y hay mucho caudal siempre de movimiento. Siempre hay dinero, mucho dinero, que manejan los playeros. Y este es otro. Este incluso tiene... Fíjate, la misma ropa. Para mí que son los mismos. Creo que tiene audio este. A ver. Está cargando. Mientras ya observaba la persona sospechosa. Fíjate cómo tiene el rostro ya de por sí. Tenía la cara cubierta. Definitivamente buena intención lo tenían estos caballeros. La idea era asaltar al playero y de hecho terminaron haciendo. Y es la misma moto que vimos en los otros hechos también que se dieron ahí entre las zonas de Luque y Limpio en los últimos días. Este... Todos te dan pena, pero este en particular fue el muchacho que estaba esperando. Ahí estaba con su moto. Repasamos otra vez esto. Estaba con su moto ahí. Y creo que le estaba esperando al playero que le trajera algo cuando ocurre la... Ahí fíjate. No logra arrancar la moto. Y entonces termina... Termina dejando ahí. Sí. Y le roban. Le roban su moto. Una muy linda moto. Sí, una linda... Un lindo biciclo. Ahora, pudo ser eso, ¿no? O los nervios o de verdad justo tenía un problema para arrancar. Y yo creo que de los nervios porque fíjate que llevó la moto. Sí. El delincuente llevó la moto entonces... Aparentemente sí funcionaba. Sí. Qué pena, ¿no? Preocupación también de los comercios en estas zonas del departamento central por los constantes hechos que se registran. Bueno, y ya que estamos en la zona azul... Sí. Parecía ser que el look salió sorteado, ¿eh? Salió sorteado y esta vez no a estaciones de servicio, sino supermercados. Otro punto que ha sido visitado en muchas ocasiones por delincuentes que se aprovechan de diversas circunstancias. Esta vez lograron, por suerte los guardias, frustrar el robo de una motocicleta. Ahí fíjate cómo movía y por lo visto tenía un seguro, entonces tenía dificultad. Y ahí ya empieza a correr porque vienen los guardias y le empiezan a seguir. Por suerte actuaron rapidísimo. Va cruzando, cruzando, cruzando. Jovencito a gran velocidad. Tiró el casco porque llevó el casco y terminó tirando y va corriendo. Mucho corrió. Pero pareciera que se escapaba, ¿eh? Sí, casi hacia la zona de la Conmebol. Ese es el desvío para entrar ya ahí a la autopista Ñugasú. Fue corriendo, corriendo, hasta más no poderse notar. También un poco de cansancio allí. Sí, ya pensó que se había salvado. Pero igual lo siguieron los guardias. A pesar de que no llevó nada, insistieron hasta lograr su detención. Porque mira que era un muchacho jovencito y ágil, pero se dio la detención de él que, bueno, ahora puesto a disposición, supongo yo, de la justicia. En muchos de estos casos no trasciende tanto. Son intentos de hurto, intentos de robo y quedan muy en la nada. Pero ojalá igual, de alguna manera, marque un antecedente de este joven, ¿verdad? Que intentó hacerse de las suyas, pero no lo logra. ¿Vos sabés que Sol, a veces, nunca te dio la sensación de que te vas a un lugar a comprar y de repente, no sé, te late un miedo de que algo puede llegar a pasar? Yo no sé si ya es por la paranoia de la situación constante que vivimos, pero me ha pasado en muchas ocasiones. Incluso caminar por la calle, escuchar algún ruido y que estuvo en modo alerta, ¿verdad? Exacto. Fíjate en esto que pasó en la zona del Luque, porque se nota que el vehículo estacionó frente a una tienda de conveniencias. Y pasa esto, porque la cámara es de un vehículo. Ajá. Y apuntaba directamente a la entrada. Y había gente ahí pagando en la caja. ¿Cuándo llega este señor? Y justo llega para... Sí. No sé si podemos acercarnos un poco más. Pero se observa ahí la violencia con la que actúa. Ahí ya le saca sus cosas, todo cuerpo a tierra. Si era una chica la que estaba en la caja, un muchacho es muchacho. Sí, un muchacho joven. A quien se le ve ahí en la cámara y todos los clientes cuerpo a tierra. Justo capta el momento. Sí. ¿No llegaron ellos a bajar del... No. Justo. Justo. Creo que no se bajaron del vehículo Sol. No sabría si tiene el reporte. Claro. No menciona, al menos, quizá pudo haber bajado, porque la cámara está encendida todo el tiempo. Está encendida todo el tiempo, claro. Estaba apuntando hacia ese lugar también. Quizá estaban dentro de esa tienda. Y daba directamente a la puerta principal la caja al momento de ocurrir esto. Pasa montañas y campera... Camuflada. 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 Así entraron. Son dos personas. ¿Sí? Sí. Y ahí lleva la caja esta registradora. Completita. Claro, porque muchas veces ya llevan así completo. Ya no es que van sacando, sacando. Así nomás ya llevan y van tirando por ahí. Pero le sorprendió a los clientes que estaban ahí porque se veía muchas personas que todos terminaron tirándose ahí entre las góndolas. Qué miedo. Situación que se dio también en las últimas horas y nos llegan todos los días reportes. Este bastante particular porque era desde un vehículo. Bueno, van llegando reportes hoy. Exactamente. Y vamos a ver esta vez un colectivo. ¿Qué es lo que pasa? A ver un poco. Vamos a mirar un poco. Vamos a mirar y compartir con ustedes. Parece que se quiere subir. Alguien o algo está pasando. No entiendo qué es lo que pasa. Fue filmado por un televidente. Un colectivo debe parar para bajar a sus pasajeros. Todo normal. Claro. Pero lo llamativo es que el chofer debe bajar para abrir la puerta. No funcionaba la puerta. Anda la puerta. Porque para que el pasajero pueda descender por miedo a que se caiga la puerta. Imagínate, tampoco tiene que parar el chofer. Se baja. Sí. Se baja. La chiste. Exacto. Abre la puerta para que la pasajera pueda descender. Puede descender. Mira. Imagínate si tiene que hacer esto cada esquina. O en horas. O en horas picos. Pero acá los descuiditos hacen de la suda. Ahí te van a robar el colectivo. Ahora, la actividad física que hace el pobre colectivero cada vez que tiene que bajar y subir. Bajar y subir para... Este es el reflejo del sistema de transporte público que tenemos. Mira un poco. Este es el reflejo del sistema de transporte público. Estos son los colectivos que tenemos. Y se nota que había mucha gente, incluso, que iban parados ahí. Y desde el interior también trataban de abrir para que la mujer pudiera descender. Ella también empuja ahí todo lo que podía y termina bajando. Ahora, no sé por qué no bajó por el frente. Yo digo que es porque estaba bastante lleno el colectivo. Supongo que ya no había capacidad para hacer todo ese trayecto. Entonces, era más ágil que el bajo y... Ahora sí, pero totalmente, no sé, ridículo ver que así se manejan, ¿no? De esta forma. En serio. Y siempre decimos, porque a veces quizás somos bastante severos, eso es cierto, con algunos casos de colectiveros y trabajadores de transporte público. Pero la mayoría, si no es el 99,9 por cierto, trabaja en condiciones terribles. Trabaja con transportes como este. ¿Qué nos sirven? ¿Qué no funcionan? Son obsoletos. Se exponen ellos, se exponen a los pasajeros y encima tienen que hacerlo con esta incomodidad de estar bajándose a cada cuadra. Imagínense. Miren las veces que tuvo que bajarse el chofer, ¿eh? Porque se nota ahí que no había forma de abrir la puerta porque desde dentro y también de la parte afuera. Y hizo un pequeño espacio nomás para que la señora acá dice, ni gracias, le dijo a la señora. Y bueno, no sé si se llega a ver hasta ese detalle. La gente mira todos los detalles. La verdad que sí, lo vimos que pobre señor lo dio todo para poder bajarle a ella. Qué incómodo. Nos llegaba justamente este reporte. Bueno, solo en el Chaco también pasan cosas. Nuestros reporteros también se manifestaron ahí desde la zona de Filadelfia. Es una comunidad bastante tranquila. Sí. Siempre, siempre, siempre. Y ahí también hay problemas con los policías de tránsito. Mira, de nuevo. De nuevo. ¿Qué pasó acá? Ahí fíjate. Vamos a ver. Estarán condiciones. Ahí le interceptan al conductor de esa motocicleta. Ahí viene corriendo el de atrás. Ahí le estira. Y ella echa su moto. Entonces dice que no es la forma de proceder. Le agarra del brazo. Ah, le empuja. Le empuja. Un golpe por acá también ahí. Exacto. Pregunté qué fue lo que pasó y me comentaban de que es una zona de obra por donde no se podía transitar y aparentemente este señor, esta persona, iba por la vereda. Entonces no le interceptaron. Está ok. Le podés aplicar la multa como corresponde. Pero no es tironear, no empujar la moto del ciudadano porque no es la forma y tampoco es una atribución de una gente. La permite. Claro, ya es un rozar y de hecho hay que traspasar un límite que no corresponde, que no justifica. Tampoco era tan grave, no había mucho tráfico. Exacto. El estilo, o sea, hay que ser de alguna manera más racionales, ¿verdad? Ante diferentes escenarios. Ahí van a ver. Prácticamente le empuja y ahí empieza un forcejeo innecesario, eso es lo que decimos. Innecesario. De todas formas, esto obviamente analizarán quienes corresponden, ¿verdad? Exacto. Pero el video que nos llegó. Sí, sí, Chaco. Hablando de que estamos con el Chaco nomás y esto hago un paréntesis. Por ahí la gente nos puede enviar también cuál es la situación ahora mismo en Cerrito. Dice que hay gente que está varada desde la mañana. No puede. Porque hay cierre de ruta en ese lugar por parte de los indígenas. Dice que mi hermano está ahí desde la mañana tempranísimo y no sé en qué condiciones está porque no pueden pasar. Y dice que hay una fila interminable de vehículos que enseguida también nuestros reporteros nos van a enviar y también nosotros vamos a estar averiguando cuál es la situación porque es una zona muy transitada, camino al Chaco, entonces está todo paralizado. Nos imaginamos lo caótico que debe ser. Claro, imagínense, son tramos que sin duda solamente tienen algunos puntos de ingreso y salida y eso prácticamente los aísla. Así que vamos a estar pendientes también de eso. Nosotros seguimos compartiendo más situaciones, a veces en un 15 años. Imagínense una fiesta tan importante, ¿no? Sí, el sueño de una... Sí, la verdad que todas deseamos de alguna manera tener esa posibilidad. A veces los padres lo hacen con tanto esfuerzo. Hay casos y casos, ¿verdad? Este terminó muy mal. Terminó en una balacera. Ocurrió en la zona de Santa Rosa de la Guaragui. Está la madrugada de este último domingo. Un hombre aparentemente por problemas de celos. Mantuvo una discusión con algunas personas al término de una fiesta de 15 años. Y salió y dijo que iba a volar unos minutos después. Llegó con una escopeta y empezó a disparar a todos los que estaban ahí. A todos. ¿Vos sabés qué es tremendo esto, Sol? Porque estaban todos en la fiesta de 15 años. Estaban festejando. Sí, imagínense. Y ya estaba... Este es el detenido. Estaba detenido el hombre. Y ya estaban generando problemas. Porque además le decía el amigo, ya empezaba luego a tomar Ocaú y Argelén, tomar la tipo. Entonces ahí la gente le dijeron, estamos hablando de una fiesta de 15 años, de estar adolescente, amigo, estudiante. Entonces le dijeron, retírese, señor, porque... No es el lugar. No es el lugar y ya está molestando y catupio, amigo. Entonces le retiran el lugar. Y él amenazó y dijo, ajata, yo me voy a volver. Sí. Y así que volvió. Y volvió con una escopeta. Escopeta calibre 12. Cuatro personas resultaron heridas por esta situación. Estamos hablando de Roberto Cantero Benítez. Entonces, él se dio a la fuga al momento de la situación. Y de acuerdo con antecedentes, tenía una orden de captura por un juzgado de Pedro Juan Caballero. El proyectil está ubicado en una zona bastante delicada, entre la columna y la aorta. Ahora estamos esperando a ver su evolución en las próximas horas, de acuerdo a eso, a tomar la conducta los médicos que le están atendiendo al paciente. Pero por el momento él va a seguir internado y se le va a realizar también nuevos estudios para una conducta con respecto a ese proyectil que está alojado en esa zona. Pero su evolución es favorable, no presenta alguna fiebre. El paciente el día de hoy hizo fiebre, ¿verdad? Y por eso es que hay que evaluar una conducta con respecto a la situación en la que él se encuentra en estos momentos. Según menciona los intervinientes, fue en una fiesta de 15 años. Una persona de sexo masculino había ingresado en el lugar, posterior había salido y amenazando antes de salir y volviendo con una presumible arma de fuego escopeta. Y realizando disparos contra la humanidad, él los lesionó. Conforme a investigación de Santa Rosa y personal interviniente, se pudo obtener los datos de quién sería un señor de nombre Roberto Benítez Cantero, quien se desempeña como guardia de seguridad desde un silo de la ciudad de Santa Rosa. Él mismo se encuentra con paradero desconocido. Una vez realizado el hecho, se había fugado del lugar. ¿Las personas lesionadas están todavía internadas? ¿Están graves? De las cuatro personas lesionadas, ya habrían salido dos de alta y los demás están en estado de observación en el hospital de Santa Rosa. Ahí está, en Corononía, esto ocurrió. En Corononía y la zona de Santa Rosa. ¿Vos sabés que por ahí la gente de Corononía puede enviarnos un poco también sus reportes? Yo sé que están viéndose en 9N también, porque esto es lo que quedó de la fiesta, pero seguramente muchos terminaron haciendo registros de lo que ocurrió, videos también de lo que pudo haber ocurrido, porque habrá sido un susto enorme, porque no sabés hacia dónde correr cuando escuchás balacera por todos lados. Y aparte, bueno, una comunidad pequeña en donde por lo general en eventos así también participan muchos de la comunidad. La verdad, insistimos, uno es el que reviste quizás más gravedad, los otros fueron rápidamente, de alguna manera, dados de alta, pero el susto que vivieron todos ahí, incluyendo, imagínense, la quinceañera que estaba viviendo una noche para ella seguramente especial, que terrible, ahora veremos qué es lo que determina la justicia, pero lo que preocupa es que este tipo de situaciones se sigan dando en eventos que son sociales, eventos de encuentro y de diversión, entre comillas, ¿verdad? Exactamente, y el hombre está prófugo de la justicia. La gente nos pregunta qué es lo que está pasando ahí en la zona de Cerrito, hacia la zona de Remancito, porque no avanza la fila de vehículos, ¿qué es lo que es? Dice que llega a tres kilómetros ya solo la fila. Lo que nos habías comentado recién, Rolando, de una manifestación, una medida de protesta, ¿no? Son indígenas que están cerrando la ruta en este punto, hablamos del kilómetro 49, esto entre la zona de Remancito y Cerrito, es el cierre, y se está charlando, se está dialogando con ellos para ver si es que llegan a liberar, porque hay gente que está desde la mañana y no pueden avanzar. Imagínense, horas y horas en ese tramo, con la humedad y el calor que realmente se siente, y bueno, con un montón de pendientes que quedan varados debido a esto, ¿verdad? Muchos camiones vemos ahí. Muchísimos camiones que están parados, vehículos livianos, hay criaturas también dentro de los vehículos, están tratando de dialogar con los principales líderes para poder despejar esta zona. Hay mucha queja, la teleaudiencia nos está diciendo, están preocupados por sus familiares que están en ruta y no pueden avanzar y espera que las autoridades puedan llegar a un principio de acuerdo con los manifestantes para que puedan despejar, por lo menos de forma temporal, y puedan ir avanzando los vehículos que están ya esperando desde hace bastante tiempo. Es la situación que se da a estas horas en este punto del territorio chaqueño. Bueno, aquí vamos a ver. 15 con 42, y vamos a hablar de algo, porque de a poquito, yo no bailo con esta música, está llegando de a poco el Día del Maestro, sí, pasa que en el retorno está la música, no, acá, Pito. Bueno, vamos a hablar de Emanuel Noé, ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Qué tal onda él, Che? Porque estaba complicado últimamente. Estaba ahí con algunas cositas, peleas en la calle, no pudo terminar algunos shows, después en algunos suspendió, pero yo les doy como referencia nomás al cantante de qué personaje. ¿Por qué? Porque en Paraguay, acá, nosotros tenemos a un qué personajecito. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Y quiero que vean primero este vídeo y después les cuento de qué se trata. No, qué. 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 La realidad no sabe lo que creer Luchando todo con alguien que no te creer Y yo me voy a poner un poquito de piquí Me tengo tanto como te guardé Voy con mis alas, no me tengo de comida Voy a pasar a los años a la paridad Me voy a poner un poquito de piquí Me tengo tanto como te guardé Ya no voy a dar, no quiero la final Me voy a poner un poquito de piquí Y si sueñas conmigo, felizmente conmigo Me voy a poner un poquito de piquí ¡Vamos! 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 Bueno, este nos llegó al Whatsapp Se trata de un festejo anticipado del Día del Maestro En la escuela Patricia Concepción Benjamín Esto en Tobatí El chico dice que es muy fanático de Emanuel Noir Del grupo ¿Qué Personajes? Entonces él decidió imitarlo en el festejo por el Día del Maestro Él se llama Alexander Adal Ruiz Díaz Sánchez Y nos cuentan que su sueño es conocer al cantante De qué personajes y que le gustaría que este video pudiera llegar a él ¿Verdad? A Emanuel Noir También nos cuentan que el papá del chiquito es albañil Y que su mamá también en ocasiones va a ayudar a su papá en la albañilería ¡Qué guapo! O sea, un abrazo para él, para su familia Bueno, y la felicitación anticipada para el Día del Maestro Por parte de este pequeñito ¡Qué guapo! Bueno, ¿alguna vez fuiste a la laguna de Ita? ¿Quiénes a ir? En una ocasión Bueno, es un punto de alguna manera típico, tradicional de la gran comunidad de Ita Quienes aprovechamos para mandar un cálido abrazo también Ahora, hay algo característico en esa laguna Exactamente Y son los yacarés Los yacarés que se convirtieron también en un atractivo Para la gente que va a visitar la ciudad de Ita Lastimosamente, Sol Tenemos que hablar de gente inconsciente Que no mide sus actos Y que termina con sus acciones Poniendo en riesgo estos animales que se encuentran en este lugar Y que terminó de esta manera Exactamente Hablamos de que uno de los yacarés Uno de los animales que estaba ahí en ese punto Tuvo que ser inicialmente trasladado hasta un centro veterinario Rápidamente se hizo una intervención quirúrgica Donde lastimosamente luego ya se confirmaba su deceso Lo que le encontraron en el estómago, en el abdomen Que era lo que empezaba a llamar la atención de los pobladores Y bueno, de los especialistas de animales Era justamente esa hinchazón La cantidad de plástico que lastimosamente encontraron Habla de esto, de la falta de respeto hacia el espacio En donde estaban justamente, donde están Habitando estos animales Y no hay ningún tipo de control Porque hay que decir Hay gente puerca, hay gente irresponsable Pero las autoridades también tienen que poner el suyo, ¿verdad? Totalmente Pero lastimosamente en este caso Tenemos que hablar de A ver Que las personas no cuidan No miden No miden Que tirando una bolsita Tirando una botellita de plástico Claro Termina generando un perjuicio enorme Porque los yacarés que están en esa laguna En este caso uno de ellos Terminó consumiendo Sí Esta gran cantidad de material Y terminaron provocándole la muerte A pesar de que se hizo la intervención Ya fue tarde Y lastimosamente Confirmaban también La causa Sí Del fallecimiento Sí, que tiene que ver con una Severa infección Que justamente se daba en este reptil Y ahora hay que decir Ya sean propios de la comunidad Ya sean extraños Visitantes Quienes sean Todos deben respetar ese espacio Y hacer que esto sea Un lugar más En condiciones y sano Para los animales Y por supuesto Para toda la comunidad Porque estamos hablando De que no tendríamos que estar Tirando basura en cualquier espacio De hecho que Hablaban justamente La jefa de dirección ambiental En este punto También el doctor Luis Hortellado Veterinario Con respecto a lo que ocurrió Nuestro yacarés Estuvo enfermo Estuvo escondidito Después tuvimos que Hacer en la guía O sea, le hicimos un traslado Acompañado con el especialista El doctor médico Dice que no puede decir Si es de un polietileno Pero sí que consumió Una descomposada O sea, hay algo Descompuesto dentro Y que eso hizo Que se tranque todo O sea, estaba hinchado Hinchado Mucha Tenía mucho gas Y por eso tuvieron Que hacerle la La cirugía Realmente está prohibido Alimentarle a los animales Eso con la gente Del MAD Nosotros habíamos hecho Inclusive Hay algunos carteles De repente Algunos nos robaron Verdad que Nos encontramos por ahí Pero había varios carteles Donde dice Específicamente Que está prohibido Arrojarle Basura Y esto es consecuencia De todo lo que Desde mi punto de vista Era consecuencia De la masiva Cantidad de gente Que tuvimos En la fiesta patronal Esto es siempre Un efecto colateral Para nosotros Porque Impresionante Si no hay conciencia Ciudadana No vamos a poder Controlar todo Bueno En el momento Que yo fui convocado Verdad Para una inspección Clínica del animal Porque Acá los encargados Dijeron que hace varios días Ya no estaba saliendo Y estaba escondido Además Verdad Comía poco En el momento De la observación Yo encontré Que el abdomen Estaba súper dilatado Muy dilatado Inclusive Estaba timpánico Timpánico Significa una acumulación Excesiva de gases Verdad Dentro de la cavidad Entonces Debido Verdad A esa observación Clínica Verdad Yo le sugería A la gente Verdad Del medio ambiente A la ingeniera Verdad Que remita Verdad El paciente Verdad A un lugar A una clínica Especializada Bueno Ahí está La Explicación De lo que había Pasado Si bien fue Trasladado Recibió la asistencia Fue sometido A una cirugía Lastimosamente Se produjo La muerte De este animal Que residía En esa Laguna Y a raíz De la inconsciencia De la gente Que terminó Contaminando Con desechos Altamente peligrosos El agua Y el animal Terminó ingiriendo Tragando Una importante cantidad Lo que le produjo La muerte Seguimos con más Información en vivo Y en directo Sumamos a Nain En esta tarde de noticias ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas tardes A todos Nos encontramos En este momento En el parque Ñuazú Con el famoso Monito Ya tiene Muchos Incluso Seguidores En las redes Sociales Pero hay una situación En este momento Porque la organización Muellitas afirma En sus redes sociales Justamente Que buscan sacar Al monito De este lugar Aparentemente Porque hay muchas Quejas De su presencia En este espacio Que dentro de todo Es su hábitat Natural Y estamos aquí Con el dueño De una cantina Aquí dentro Del parque Donde justamente Suele venir El monito Porque está aquí Justamente La calecita Y suele venir Aquí a jugar Y principalmente A comer Porque Como no tiene Una fuente Única De sustento Suele venir Aquí a conseguir Un poco De comida Por eso Estamos aquí Con el Señor dueño De la cantina Para poder saber Algunos detalles Acerca de esto Buenas tardes Nos gustaría Que se pueda presentar Y comentarnos Un poco La labor Que realiza Con el monito Si Que tal Como están Mi nombre es Santiago Y la labor Con el monito Bueno En realidad Yo trabajo En la cantina Les ayudamos Mucho al monito Como le ve Está ahí Sanito De vez en cuando Les ayuda A dar comida Le he pasado Un poco de agua Nos fijamos Un poquito En el Con el tema De que la gente No le dé Comida chatarra No le dé golosinas Algo que le haga mal A su salud Entonces Yo Con lo que pueda Le doy banana Manzana Todo eso Y bueno Ya le ve Está bien A nosotros Acá no nos molesta El monito Pero hay gente Creo que le molesta El animalito acá Pero este es su hábitat No se puede hacer nada Entonces Le estamos cuidando Acá al monito Con lo que podamos Con lo que podemos Le cuidamos Y No es la única El único animal Acá en el parque Hay varios Y hay animales Más Más bestiales Vamos a decirle Este monito Es muy bueno Es demasiado bueno La gente que viene A caminar acá Te va a decir Que si es bueno Con la criatura Solamente quiere jugar No le quiere hacer daño A nadie Y Ya le ves Ahí con el compañero Está jugando Ya en el parquecito Y Es muy bueno La verdad Estábamos diciendo Nosotros antes De entrar justamente Que parece una criatura Realmente Por como juega Incluso en el parquecito Se sube al tobogán Se desliza Prácticamente como un niño Es Un niño más Un niño más Del parque Y la gente Viene mucho ahora Gracias al monito Algunas veces tenemos Hasta clientes Tenemos Los clientes vienen Y compran Fruta Cosas buenas Para el mono Le traen comida Entonces Está jugando acá En el parquecito Con este parquecito Chiquitito que está acá Juega él Con las criaturas Mismo Hay perro Hay gato acá Él juega con ellos Comparte con ellos No es malo El gato tampoco es malo Con él El perro tampoco Todos son buenos con él Él también es bueno Con ellos Comparte mucho Y lo único que hace Es jugar Es muy curioso Nomás Y según tu conocimiento ¿Hay en la zona Por ejemplo Plantas frutales Como para que se pueda Pueda comer el animalito O generalmente Le sueles dar voz Generalmente Yo le suelo dar frutas Y en mi conocimiento Acá en Iguazú Yo no he visto Unas plantas Frutales Para que él coma No sé si en Parque Iguazú hay Pero acá en Iguazú Yo no he visto nada De eso todavía Parque Iguazú Seguro que sí hay Pero aquí yo no No he visto nada todavía Entonces Yo le doy de comer Con lo que pueda ¿Cuánto viene? Suelen más mantenerse por acá ¿Cómo es la convivencia con él? Él viene Tiene su horario O sea que Viene por la mañana De las seis de la mañana Hasta las nueve Está por acá Desaparece Mediodía Regresa Son las cuatro Las cinco Cuando empieza a venir la gente A partir de las cinco Cinco y media Hay gente Hay criaturas Entonces él aparece Como si nada Y está acá con ellos Entonces viene a visitar En ese horario Y de paso tenemos Varias cámaras Enfocándole a él Y realmente Sería interesante Que las autoridades Del Parque Iguazú Puedan pronunciarse Acerca De qué va a pasar Con este monito Porque Únicamente Está sobreviviendo Hoy en día Gracias A la solidaridad De este ciudadano Dueño aquí De la cantina Trabajador de la cantina Y la fundación Huellitas La organización Huellitas Que le había llevado En su momento Para cuidar De su salud Y hoy en día Está justamente En buen estado Y aquí Tratando de sobrevivir En este hábitat Así que sería bueno Saber cuál es la determinación Que van a tomar Respecto a este animal Si va a venir Algún tipo De veterinario Constantemente A darle de comer Van a dejar Que nada más Se mantenga A través de la naturaleza Y principalmente Hacer un llamado A la ciudadanía De que no le dé Comida chatarra Al animal Que por supuesto Le va a hacer daño Así que Hacer un poco También Esa aclaración Totalmente Hay que entender Obviamente Que ese finalmente Sería como Su espacio natural Todo el verde Que ofrece el parque Ñugasú Sin embargo Lo que temen también Es que sea un espacio En donde esté expuesto A otras situaciones Porque dentro de todo Hay gente de buen corazón Como también hay gente Que no tiene la misma paciencia Para con los animales ¿Verdad? Así que bueno Vamos a ver Qué medida toman Desde el parque Esperemos que Que haya una respuesta Gracias Anaí Muchísimas gracias A ustedes Bueno hablamos de un bebé Recién nacido Sol que todavía estaba Con su cordón Milical Que fue Arrojado En un descampado En la zona De Eusebio Ayala Barrero Y que fue Rescatado Por personas Que escucharon El llanto De la criatura Exesperante Ahí está La fotografía Que vamos a compartir También ya Cuando Los vecinos Cubren Con Una mantita Al bebé Que es un varoncito Para trasladarlo Hasta un centro Asistencial En pleno descampado Incluso así Con el cordón Milical Así lo dejaron Ahí Qué fortuna Que había Dentro de todo Gente cerca Que lo pudieron escuchar Y asistirlo Rápidamente Y luego Ya el traslado Que es lo que Manejamos a esta hora Exactamente Vamos a estar ampliando Esta información Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era hostigada desde hace varias semanas. Unas siete personas son las que la esperaron a la salida del colegio, a una cuadra, cerca de una parada de taxi. La estiraron del cabello, la golpearon en la cabeza, intentaron estrangularla, imagínense, con un piolín. La responsable del hecho también sería del mismo barrio. La denuncia fue realizada ante la policía y ante la fiscalía. El viernes ellos me amenazaron luego en el recreo. Y después en la salida ya atascamos. ¿Es parada de taxi? ¿Puedo ponerle a agarrar? Sí, una parada de taxi. ¿Y cómo fue el momento? Y nosotros estábamos pasando por ahí y después ellas ya nos estaban esperando, luego ahí entre siete. ¿Y después te agarraron? ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Bueno, situación que se está investigando, denuncia sumamente delicada en el este del país. Bueno, doctor Jorge Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo bien. Doctor, queríamos consultarle con relación a este recién nacido que fue abandonado. Ustedes recibieron, ¿qué información tienen? Bueno, según me comentó el ginecostetra de Guardia, ¿verdad? La madre había consultado a las dos de la madrugada por pérdida de sangre por vagina, pérdida de coágulos. Le evaluó el ginecólogo y la madre decía que no estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, le evaluó el ginecólogo y de hecho que sí, estaba más o menos de treinta y ocho, cuarenta semanas más o menos en el embarazo. ¿A término? A término. Y se le hizo todo su procedimiento, curetaje, todo eso. Se hizo la denuncia a las siete de la mañana, vinieron los de la fiscalía y después la madre aceptó que sí le tuvo a su bebé y que le dejó abandonar en un sector que es una parte de un loteamiento, ¿verdad? Nos fuimos a buscarle y la bebé está por suerte, está súper bien, si no necesitanle bien, reactiva, activa. La pediatra, la doctora Jenny, ya la le está evaluando y se va a quedar internada con nosotros. Para dimensionar la cantidad de horas o de tiempo que estuvo más o menos él, ¿es una nena la beba? Sí, es una nena. Es una nena. ¿Cuántas horas estuvo a la intemperie en ese periodo según lo que pudieron calcular? Y más o menos diez horas. Muchísimo. Eso es lo raro, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Porque estaba súper bien la bebé. Y en el video que estábamos observando, incluso estaba todavía con el cordón umbilical, doctor. Sí, así mismo es. Pero por suerte, gracias a Dios, estamos, está bien la bebé. Ya está en manos de la pediatra, la doctora Jenny Ayala. Y la madre está internada con nosotros, con sus familiares. Ahora, doctor, mucho tiempo y dentro de todo por las condiciones en las que se encontraba la criatura, está bien. La mujer refirió si dio a luz en ese mismo lugar donde abandonó, doctor. Ella refirió que sí le dio a luz a Iora. Pero lo raro es que, que no, no, no haya, o sea, muchas horas que estaba ahí la bebé y no, no tenían ningún síntoma, o sea, no, está bien, sino de tal etón rango. Claro, esto es algo muy, muy inusual, teniendo en cuenta la delicadeza, el, a lo que se expuso. Así mismo es. Ahora, ella señala que estuvo sola en todo ese momento, hay otra persona que en el momento del parto la asistió, o eso ella no llegó a, a comentar. No creo, no, eh, habló con la, con la fiscala, no recuerdo el nombre, pero eso, eso no, no me comentó nada de eso. Por suerte está bien la, la criatura, doctor, y dentro de todo, la, la mujer también que está internada ahí en el hospital de Ucebe Ayala. Así mismo, así mismo. Es una persona joven, doctor, la madre. Tiene 18 años. 18 años. Eh, ¿sería su, su primer bebé? Sí, su primer bebé. Su primer bebé. En estos casos ya, me imagino todo el seguimiento a cargo ya de, de la fiscalía, teniendo en cuenta las características, ¿no? Una vez que ustedes alertan. Así mismo, o sea, se le denuncia y yo, ya vinieron los de la fiscalía a tomar el caso. Doctor, le agradecemos por, por su tiempo y por contarnos estos detalles, muy amable. No, de nada, de nada. A la orden. Qué llamativo, Rolando, para repasar. Diez horas estuvo la bebé en ese escampado, según lo que me menciona la madre, le tiene, da luz ahí, eh, y luego va a recibir asistencia a un centro asistencial de la zona. Eh, y es ahí que luego de muchas horas y de muchas preguntas, ella recién confiesa, porque no quiso al principio decir que sí, que efectivamente había dado a luz, eh, y confiesa que el bebé se encontraba en ese punto y lo fueron a, lo fueron a buscar. Exactamente. Eh, mucho tiempo, el, la beba, en este caso, está bien. Está bien. Dentro de todo, la fiscalía tomó intervención y tanto la madre, que es una joven de 18 años, como la bebé, eh, se encuentran bien dentro de todo, allí en el hospital de Eusebio Ayala, ya la fiscalía también tomó intervención en este caso y seguramente va a ser interrogada del por qué adoptó esta decisión, porque finalmente terminó poniendo en riesgo la vida de la recién nacida, porque estuvo allí expuesta sin ropa por diez horas, puesta a la mañas, a todo tipo de situaciones, a las condiciones climáticas, y a pesar de eso, se encuentra estable, internada y bajo cuidado de peyajas. Dieciséis con veinticuatro en todo el territorio nacional, les quiero hablar de Bristol y atención a esto que trae Bristol, la super ofertas en todos los productos, con los mejores precios y sin entrega inicial. Aprovechen esta oferta, heladera Samsung de trescientos ochenta y cinco litros, ahora solamente en dieciocho cuotras de cuatrocientos veintinueve mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Marte, siempre especial por hacer y evacuar muchas dudas con el doctor Robert Núñez, que nos acompaña también respondiendo a preguntas de los papis que están del otro lado. Exactamente, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. A toda la gente también y siempre son oportunas todas las preguntas que tienen los papás, entonces hoy es un día especial de preguntas ellos. Exacto, viste que he visto que vino con auriculares, ¿eh? Sí, así mismo y tapones también para los oídos. Qué importante, porque si hay algo que hemos visto en los últimos años, doctora, es la cantidad de eventos masivos, principalmente en capital y en otros puntos, entonces vemos mucha presencia de niños, salidas familiares, eventos que convocan y que uno dice, qué lindo que se pueda compartir este momento, pero con los cuidados, ¿verdad? Con lo que voy a respetir y justamente son algunos temas que es importante de tocar, muchas veces no tenemos en cuenta, pero ahí vemos las imágenes de los auriculares, justamente que son protectores. La sensibilidad de los niños es siempre mayor, porque la maduración de las células que forman parte del aparato auditivo es todavía inmaduro, entonces es importante saber a qué lo estamos poniendo. Ellos mismos cuando son chicos, depende de qué tipo de festival o concierto sea, van a estar expresando luego la molestia cuando le atura alguna música y ahí está importante, tenemos los protectores, que son estos, ¿verdad? Que son fáciles de usar y hay de todos los tamaños, ¿verdad? Y también tenemos los tapones que se pueden usar cuando el ruido llega a ciertos decibeles porque se mide en decibeles, ¿verdad? La cantidad de sonido, si aturde o no mucho, eso puede causar temporalmente una suerte de sordera temporal, pero después eso se recupera. Cuando ya es permanente y es muy, mucho, de muchos decibeles ya, generalmente hasta 100 decibeles tolera bien las personas y más las criaturas, pero cuando aumenta mucho en tiempo prolongado, puede afectar bastante las células nerviosas. ¿Eso es permanente, doctor, o ya...? No, queda como esas pufes, ¿no? Ese ruidito que queda después. Cualquier discoteca te vas y todo eso, queda un ruidito. ¿Pero para los más pequeños...? Para los más pequeños puede ser más riesgoso, más riesgoso puede ser. Por eso tenemos que saber qué festival o qué concierto es el adecuado para ellos, ¿verdad? Dónde puede ir y si las condiciones que van a ser ese lugar donde van a ir son adecuados para ellos. Estamos hablando de bebés pequeños, hasta cierta edad. Estamos hablando de conciertos, pero nosotros sabemos, dicho sea de paso, que en la calle la gente también... Por eso, porque yo no veo, o sea, qué tipo, no sé, puede ser, yo particularmente hablo desde mi perspectiva, no suelo ver tanto. Muchos, muchos niños, muchos niños en eventos grandes. Voy particularmente a muchos eventos, festivales, y sí, me sorprende esto, ¿verdad? Y tener en cuenta que esto tengan en cuenta los padres, pero después en la cotidianidad, ¿verdad? Hay lugares y espacios donde hay mucho ruido o es muy estrendoso. Según la Organización Mundial de la Salud, en el tema de compartir un concierto fomenta ese nexo familiar, ¿verdad? Y si muchos hablan, dependiendo traer al final de papá y mamá, si fomentamos eso desde pequeños, si disfrutamos juntos, ¿verdad? Con ciertas condiciones, aumenta esos lazos familiares. Pero para eso tenemos que tener muchas condiciones. Por ejemplo, siempre que estar en un lugar, punto clave, nos juntemos todos porque se puede perder una criatura, llevar ropa holgada, tener suficiente líquido, agua para tomar, antes empezar probablemente a ir al baño ya, que no le ataque las ganas de orinar en el momento. Son condiciones que tiene que tener, que tenemos que tener si queremos llevar niños a estos eventos. Incluso niños que muchas veces sienten molestia, pero no pueden expresar porque ni siquiera hablan todavía algunos. Hablan, claro. Así mismo. ¿Cuál es la edad, por decirlo así, más recomendada? ¿Hay un límite, hay un parámetro importante? Realmente cuando son muy pequeños, la Organización Mundial de la Salud justamente no recomienda llevarlo. Pero al fin y al final depende de papá y mamá otra vez que le llevan, con todo el riesgo que conllevan. Entonces, si vamos a hacer eso, tratar de tener los mínimos cuidados y saber que los ruidos muy fuertes y muy molestosos pueden afectar más a ellos que nosotros. Entonces, por eso tenemos las... Hay medidas. Hay medidas para llevarlo. Entonces, inclusive si va a estar molestándole, tenemos que estar hacia atrás para que si ellos se sienten mal salgan. Muchas veces no le van a decir. O, como le digo, tener los medios para cuidar ese oído. Hacer esa inversión también. Y salimos a la calle, a las calles a preguntar con respecto a este tema y a ver qué decía la gente. ¿Piensa que está bien llevarle a niños pequeños a conciertos grandes? No, no. Es conveniente porque eso es para jóvenes, principalmente para los adultos, porque los niños tienen que tener un especial cuidado. Tiene una ley de protección de la niñez en este país, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y en eso se prevé los cuidados que tiene que tener en especial la criatura. La criatura tiene que tener otro tipo de diversiones y no específicamente un concierto grande donde están las personas mayores. No, es el lugar. No es correcto. ¿Piensa que le puede afectar a su salud? Tanto emocional como físicamente sí puede ser afectado. Puntualmente, en mi opinión personal, creo que no es el lugar para llevar niños pequeños por el peligro que implica, por las circunstancias y las situaciones. Pero cada uno hace lo que mejor le parece, como dije. Yo creo que es muy peligroso. Yo no le llevaría a mi hija. Y la verdad que, dependiendo de qué tipo de concierto sería, si es para gente adulta, pues no corresponde. Yo no le llevaría. Sí, es muy pequeño. Niños pequeños. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Totalmente en contra. No me gusta a mí que le lleven a la criatura en esos conciertos grandes. Eso es peligroso. A mí parecer no me gusta a mí. Si es para infantil, si es para criatura, sí, pero así conciertos grandes. Bueno, ahí está. Nadie dice, comparte al menos, el hecho de llevar a... Claro. De hecho, hay algunos también conciertos infantiles y todo eso también, que ahí van más los chicos, ¿verdad? Pero también tienen que tenerlos cuidados, porque hay eventos así. También, también. Porque la cantidad de decibeles que estamos, a lo que le estamos poniendo, no sabemos. Y ellos, pasando los 85, 100, ya sufren más que nosotros. Y no hace falta que sea concierto, porque en la casa tiene esos parlantes enormes, revienta que le molesta a todo el vecindario, ni qué decir, a un chico pequeño. Y de esa condena a esta persona que tenía, hacía polución sonora, ¿qué tal ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Claro, esto es una medida que, según lo que entendí, la jueza también lo hacía con el fin de dejar un precedente, ¿verdad? Y que los propietarios de locales, en este caso era un local nocturno, tomen las medidas y que, bueno, terminaba cansando mucho de los vecinos. Pero esto también afecta a toda la comunidad, imagínate a los pequeños, ¿verdad? Así mismo, realmente. Por eso es importante justamente tener en cuenta eso para los papás. Ahora, doctor, ¿pueden quedar con secuelas permanentes de eso? Podría también. Cuando los decibeles, el sonido es muy intenso y es por tiempo prolongado, muchas veces puede causar una suerte de lesiones en estos nervios y no recupera de repente. Entonces, ahí uno se va a ir dando cuenta. ¿Por qué? Para empezar, muchas veces no nos damos cuenta, pero puede empezar a afectar el habla al no escuchar muy bien. O sea, hay que ir a la especialista para hacer la evaluación. Y seguramente esto tarda también en darte cuenta, no está inmediato. También, también no te vas a dar cuenta inmediato. Muchas veces, saber o no, inclusive qué umbral de audición tienen. No todos tienen la misma agudeza auditiva. Entonces, también todo eso es evaluable. De hecho, ahora, nosotros, si vamos a hablar de sordera, es una brecha importante de salud pública en este país, ¿verdad? No todos hacen, aunque ahora se toman las emisiones acústicas a los bebés chicos, ¿verdad? Que ya mide qué capacidad auditiva tiene, ¿verdad? Son cosas importantes que hay que saberlo, ya que nos estamos actualizando ahora. Qué interesante también eso, ¿verdad? Ir manejando y de alguna manera tener eso en cuenta. Hubo casos muy específicos, no sé si son muy raros o demás, a pequeños expuestos quizás a muchos sonidos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la utilización de instrumentos musicales constantemente, ¿verdad? Yo escuché casos, pero ya más de adultos que fueron de alguna manera, no sé si estropeando, pero complicando su audición. El nivel de audición va bajando. Y también tenemos que tener en cuenta que hay algunos niños, que son muchos, ¿verdad? Que tienen una hipersensibilidad auditiva, en el caso principal de los TEA y otros, ¿verdad? Hipersensibilidad auditiva, a veces olfativa, entonces gustativa, entonces tenemos que saber evaluar eso también y en virtud de ellos, por eso todo el tema de tratar de explotar la menor cantidad de bombas a fin de año, por lo que le produce a ellos. Interesante. Ahora, doctor, a ver, ¿la reacción es inmediata o con el tiempo, no sé, quizás anda a la adolescencia, la preadolescencia, de alguna manera recién manifestarse que vas perdiendo con el tiempo la cuestión auditiva? Claro, es imperceptible, ¿verdad? Pero con el tiempo te puedes ir dando cuenta que ya no tenés la misma agudeza auditiva y ahí tenemos que ir seguramente ya viendo la evaluación del otorrino, de un especialista que va a evaluar realmente qué está pasando, por qué estamos... Aparte, tenemos que también enfocarnos en que está una parte infecciosa, las otitis, que suelen también afectar, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar que el oído no solamente sirve para escuchar, también tiene una capacidad importante a la hora del equilibrio, por eso es importante también tener en cuenta eso. Importante, esto también en el marco de todos los eventos, la cancha, viste que se le lleva también mucho a los bebecitos, a los niñitos, a la cancha, donde también hay una polución muy fuerte. Así mismo, realmente. Hay muchos eventos donde puede tener un aumento de los sonidos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, doctor, ya que estamos hablando del oído nomás y es algo tan sensible, ¿se recomienda también la higienización del oído a los más chiquitos? ¿Cómo lo higienizamos? ¿Cómo lo limpiamos? Generalmente el tema de cómo es los cotonetes. Yo no suelo recomendar demasiado los cotonetes, porque generalmente hay un sebo, una grasita que tenemos y vamos empujando. O sea, lo mejor es hacer un lavado completo y sin usar cotonetes, porque podemos dañar de alguna manera. Pero un lavado completo tiene que ser un profesional en todo caso. Sería importante que sea la evaluación también que vayamos viendo con un profesional que le evalúe. Generalmente nosotros, el uso de cotonetes es una práctica que ya se está dejando para mucha gente y muchas veces podemos ir acumulando más esa grasita que suele ocurrir. Por ejemplo, la gente que tiene sordera transitoria por acumulación de la grasa en el oído, suele ser porque usa cotonetes y va introduciendo, va empujando y tapa el tímpano. Lo que pasa es que el tímpano es una capa así y el sonido viene por ondas. Choca ahí y al chocar va aquí y hay líquido y mueve tres musculitos acá y hay líquido y es por una suerte de fuerza de las ondas que produce. Cuando vos tenés aquí grasa, entonces por supuesto esto atenúa la capacidad de esa membrana que él tímpano. Importante esto, mira, porque el uso de cotonetes, yo veo muchísimo que la mayoría está como dejando de recomendar y en cambio hay otros elementos que tienen otras particularidades, que explican que tienen otras virtudes. No sé qué tan recomendadas están o no, si eso también está como que... Realmente hay muchos métodos, pero lo que todos tratan de evitar es empujar sin sacar nada de ahí. A veces pensás que el cotonete te ayuda a limpiar, pero en realidad podés poner riesgo porque vas empujando más y... Está el riesgo que si el cotonete no tiene una buena cantidad de gonzito y compañía puede también en una manera dañar ese tímpano. Hay que tener en cuenta también. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, como siempre la manera de contactarse con el doctor Robert Núñez. Vemos ahí las redes sociales y también su número. Pero así también vamos compartiendo este espacio que nos parece muy importante. Doctor, gracias por compartir con nosotros. Felicidades por el jueves pasado. Muchas gracias. Ahí vamos a compartir algo seguro. Exactamente. Ya viste que llegó ahí, nosotros... Y este tipo. Y este tipo. Muy bien, me gusta. Llegó ahora. Llegó ahora, gracias. Gracias, doctor. Tenemos más noticias. Bueno, ya de a poco cerrando esta edición de Tarde Noticias, agradeciendo su preferencia e invitándoles a ustedes a seguir atentos a más noticias a través de estas pantallas. Ya se viene el equipo del noticiero central. Mercedes Aníbal, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Felicidades. Gracias. Ah, feliz cumpleaños. Claro. ¿Qué viejito estoy? Un año más. Para compañeras, sí, ¿verdad? Es un año más, un año menos. Hay que festejarla. Y lo de la pandemia se resta. ¿Viste que fue un año? Esos dos años. Exacto. No vividos. No cuentan. Del 2020 quedó ahí. Al 2020 le podemos agregar también el 2021. Entonces, tipo, tenés dos menos. Así que nada, felicidades. Y bueno, hoy listo para informar qué jornada. Qué martes bastante movido. Sin duda vamos a repasar seguramente con ustedes todo lo que ocurrió en el Congreso más temprano. Pero lo que ocurría hace instantes o que trascendía hace instantes realmente nos aconjó bastante, ocurrió en la zona de Eusebio Ayala. El hallazgo de un bebé recién nacido en un descampado. ¿Vivo? Vivo. Ahora... Mira, desnudito. Ay, mira cómo se mueve. En el caso, Mercedes te va a dejar impactada, incluso con el cordón umbilical del bebé. La mujer había llegado hasta un centro asistencial con, obviamente, síntomas de un desgarro, de todo lo que refiera a... Estaba en trabajo de parto. Que había entrado en trabajo de parto. Se le consulta si ella había sido madre, si obviamente los ginecólogos rápidamente detectaron la situación. Ella negó hasta el último momento. Llaman a la fiscalía, toman las medidas y es ahí donde ella después de muchas horas, después de todo el tratamiento y el chequeo, confiesa que sí, que ella había dado a luz sin asistencia en un descampado y que el bebé permanecía ahí. Pasaron 10 horas. O sea, fue un tramo de 10 horas. 10 horas el bebé estuvo ahí. Y el bebé estuvo ahí. Y lo increíble, ¿no? Podemos calificarlo a esta altura como un milagro. Ustedes pueden tomarlo como quieran. Pero 10 horas este bebé estuvo desnudito. Pero, bebé, un embarazo a término. Sí, 38. Muy buen peso. Sí, muy buen peso. Fíjense. 10 horas. Una beba. Una beba. Una nena. Una nena. Ahí expuesta sin alimentación a las alimañas. A las hormigas. A las hormigas. Por suerte no apareció algún animal. Ahí un perro o un ave de tarroñero. Imagínense. Eso es lo que dice la madre, ¿no? Una joven de 18 años que hoy ya está... 18 años tiene la madre. Sí. Que ya está siendo investigada por las autoridades, por supuesto. Una vez que esto se... Ahora, lo que le sorprende, y hablábamos con el doctor, justamente el director del hospital, es que la beba está en perfecto estado. La beba está perfecta. Se le hicieron todos los chequeos. Obviamente tendrá que pasar seguramente por otros más específicos. Pero, lo principal y lo primordial, ella se encuentra bien, con un peso acorde. Sigue sorprendiéndoles a ellos las características. Ahora, la investigación, obviamente... O sea, ella cuenta y se van a buscar en el descampado. Y la encuentran ahí. Y la encuentran. Llorando. Llorando la bebé. Y de hecho, que eso es lo que primeramente llamaba la atención a los vecinos. Pero, no se percataban de dónde venía, porque era un escampado. Y solamente fue hasta que ella confiesa que llegan hasta este punto. Imagínate, la chica sola parió ahí en el medio, en el pasto. En el pasto. Ahora, más detalles no trascendieron, porque también el doctor, el director, nos mencionaba que es la información a la que él tuvo acceso. ¿Y cómo le cortó el cordón? Tampoco. Él desconoce algunos. ¿Cómo ella sí llega al sanatorio? Claro. ¿No puede hacerlo con su bebé? Ahora, la consulta, yo también la hacía al doctor y todavía no me podía confirmar. Ella pasó todo este proceso sola. Nadie le acompañó ahí, en ese momento del pardo. Porque, si es el caso, hay otra persona vinculada o involucrada en la situación y debería ser investigada también. O sea, teniendo en cuenta que es un bebé, literalmente, de 38, 40 semanas, confirmado justamente el doctor. Y bueno, sigue impactando muchísimo. ¿Sabes qué? Ella está internada también, la mujer. Nadie la puede juzgar. Porque la verdad es que atravesar por un embarazo a tan temprana edad, quién sabe, Dios, en qué contexto, es una situación difícil de encarar. Obviamente, eso no hace que ella tenga que rehuir a sus responsabilidades, ¿verdad? Pero, a veces, la vida es muy dura para muchas chicas, ¿verdad? Y hay casos, hay contextos muy delicados. Exactamente. Desconocemos. Y me parece súper importante, Mercedes, que digas esto. Porque a veces se tiene el tupé de juzgar con tanta libertad y con tanta alineandad circunstancias muy delicadas. Y hay una realidad, que es la depresión postparto. Hay shocks que se pueden dar en ese momento. Ahora, obviamente que nos sigue generando una tremenda angustia ver un bebé en ese contexto guerrera como ella sola, esta beba increíble. Así que veremos qué determina, qué se determina, ¿no? La familia de la joven también estaba siendo, de alguna manera, acompañando el proceso. Así que veremos cómo sigue uno de los temas de la tarde, que, bueno, seguramente vamos a estar actualizando con ustedes y todo el equipo. Bueno, perfecto. A veces solo. A ustedes.